Ya, parte 18 18 Ya, es que quedamos, ya tenemos el objeto de... Piedra y Metal Ya están los metal objetos Tenemos que ir al altar ¿Qué hay en el altar? Lisa Nuestra... Pelea final con Lisa Bueno, nuestra primera pelea con Lisa De hecho, porque no... Eso lo hemos escapado, no lo hemos encarado Claro Pero para la gente que quiere encararla no lo hago No, porque solamente se puede... Va a perder balas, claro Si tiene la versión de Wii-Man, no lo hagan Porque va a gastar mucha bala Vean, ahora yo pude haberlo hecho por jugar, pero... Gastaríamos tiempo, gastaríamos tiempo Y aparte hemos estado tiempos de paja mental Bueno, ahora ¿Se acuerdan de este que ha estado aquí? Ahora deberíamos quitarlo Y lo combinamos, ¿no? No, lo sacamos, porque necesitamos estos dos Ahora, ¿Dónde está la entrada al altar? Chán Chán, 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 chán Tiempo de carga Puedo cargar ¿Dónde tengo que ir ahora? Para evitar pajitas mentales Voy a sacar el tiro lo que tengo que sacar Bien Aunque hay una caja cerca del altar Se me va a olvidar Así que lo voy a hacer el tiro ¿Qué vamos a sacar? Las dos medallas para entrar al laboratorio Solo eso ¿Y algo de medicina, no? No, ya tengo A ver Tampo Listo, voy a... Ahora hay miedo ¿Llevo otra medicina? Ya llevo otra medicina Por si acaso ¿La hierba... ¿Ese que vinculaste? ¿O ya lo usaste? Eh... Ya lo usaste ¿Sí? Oh, no me acuerdo Y no me quema hierba todo esto No me quema nada No me quema nada Ah, vámonos Cuec Ah, tiempo de carga Queda súper poquito Para terminar el primer disco Súper poquito Y el disco 2 dura menos El disco 2 dura súper poco O sea, yo antes pensaba Que al terminar el primer disco Terminaba... La mitad del juego La mitad del juego recién Pero no El laboratorio es súper corto Un par de... Los acertijos y... Nada más Ah, y la pelea final Claro Como no vamos a sacar El mejor final Vamos a pelear solo una vez Comperamiento Solamente va... Es que esta guía estaba... Más... Destinada a la gente Sobre los pulls Y sobre las curiosidades del juego Pero más así como secretos Finales Y otras cosas Igual les voy a mostrar La ubicación De los Gamecubes En el laboratorio De puro... Juguetón De puro juguetón que son Así que... Que alguien adribe O yo puedo averiguar ahora Que si la versión de Wii Sale en Gamecubes O sale en Wii No sé... Voy a averiguarlo Por mera curiosidad Por mera curiosidad Porque no lo jugaba antes Vamos a buscarlo en Youtube No se escucha Lisa No se escucha Lisa No se escucha Lisa Bueno ahora hay que poner estos dos objetos Chan Y el otro Chachan Y ahora podemos entrar Ahí al altar Ah... Que hace un poquito La nada La nada Bueno Bueno Alalalalalala Si se había una caja Jajaja No importa Jajaja Ya Ahora nuestra Anhelada pelea de pulisar Uy Cada vez se empeoró más el ambiente Vamos a poner los túneles Túneles Va a dar un camino mal hecho Puerta Ah... Uno echa de mero Los juegos donde las puertas Se pueden romper O algo Pero no Aquí no se rompe Llegando al altar No se A quien se le ocurrió hacer un altar aquí Esta la mansión tiene de todo La mansión tiene de todo Cementerio Altar Si Osea Yo no me casaría aquí Muy bien Ahí está Nuestro querido amigo Barry Jill You're alive Pero aquí no Jajaja Bueno Bueno Entonces No me mientas No me mientas ¿Qué es ese sonido? Misa Por sus caras Y ese ojo Y ese ojo Y ese ojo en la espalda O como una espinilla No así 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 ¿Vamos a sacar el peor final? No importa Bueno Si vamos a sacar el final malo que sea el peor por favor Y no le dimos el arma a Barry ¡No puedo hacerlo! ¡Uy! ¡Que sea allí la mierda! Se engañó el arma ¡Adiós, Barry! ¡Nos vemos! Y así murió Bard Y una foto de Bard hizo una sola Esa foto creo es la misma que sale en el... ...en el Resident Evil 3 Disparame un poco para que se distraiga Lo que hay que hacer en esta pelea es botar las 4 piedras que están ahí Es un poco complicado porque no me puedo retirar conmigo A ver si la aturdo No, no se puede aturdo Se puede aturdo No se puede aturar esas piedras Llevamos una, nos faltan dos Sabe saltar Lisa No todo esto Había olvidado mencionar esa Llevamos dos Cuidado con Lisa No se ve, ahí está ¡Fuera! Lo bueno que no fue un golpe tan fuerte ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Ven aquí, ven aquí Ven aquí bebé, ven aquí Y botamos la última piedra Y así se derrota a Lisa ¡Uy, no! Y así viene... Escapamos de Lisa en primer lugar Bueno, es que mira ¡NASJAAAAAAAAAAAAAAA! Tengo la cabeza de su madre Jessica Trevort Y... Fue a ver a Barry Y todos piensan que muere Pero después en el ombrer a Chronicles Se ve que... Pelea con Wesker, pelea con Wesker Hay otra foto familiar Ahora vamos a tener la Magdawn de Barry, que me gusta mucho, es bacán, calibre 44, uy ya había dicho 33, un error fatal. Y la fotografía de Barry, muy triste esto. Que en realidad Barry no es tradicionado por la familia, etc. Claro, porque lo amenazan con matar a su familia si es que no ayudaron. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Como queríamos sacar el final malo. El peor de todos. El peor de todas. O sea, al final Jill se va a escapar solito. Se va a escapar solito. O sea, con el bol que maneja el helicopter. Con Brad. Brad Vickers, que muere en Rosita nivel 3. Oh, otro spoiler. Ah, que semántico. Es semántico que la creí, esto se me da cuenta ya. Yo, sabés que de verdad, yo no caché que era Brad del que murió el Nerd Nemesis. Yo vi que muría alguien, pero no es un plan. Esta puerta que está aquí, no sé para qué la pusieron. No va a abrir, y no va a abrir nunca, y nadie sabe para qué decirlo. Así que para los grandes fanáticos de Resident Evil se descubren eso. Por favor hágamelo saber. Ya, aquí necesito las medallas. Ah, están acá. La otra. Por esto eran las medallas, para ponerlas aquí en esta fuente que hay aquí. La ubicación de la fuente es por aquí por el patio. Si. Bien. Y... la otra medalla se pone aquí. Nos queda un minuto. Sí. No, pero lo que hacemos es que vamos a hacer. Vamos a hacer un minuto. Vamos a hacer un minuto. Bueno, podemos seguirle siempre. Por favor, el disco número 2. Uy, que te salió macho. Bueno, aquí bajamos. Bueno, por algo se hace doblaje. No ve mi video de Pandu Deli de Zelda. Y aquí bajamos al laboratorio. Lavatorio. Bien. Y con esto concluye el primer disco. ¡Oh, mira! ¡Hacer un gaycube! ¡Hacer un gaycube! Bueno, nos vemos en la parte número 19. 19 de la medalla. Bueno, chau. Chau.